¡Hola, mis hermosas! Y mis hermosos también. ¿Cómo están? En el día de hoy, en el día de hoy, tenemos un recibí versus lo que me llegó, o un... Ajá, lo que pedí versus lo que me llegó. Un pedí versus lo que me llegó. Tenemos un unboxing de ropitas de páginas chinas. Bueno, generalmente es una página china que estuve probando nueva. Y vamos a ver, amigos, vamos a ver. Si no me defraude en esta ocasión. Así que no olvides darle la manita de me gusta. Recuerda suscribirte aquí abajo en el canal, activar las notificaciones. Y ahora sí, vamos a empezar con este video. ¡Miau! Bueno, miren, yo pensé sacar toda esa ropa. Yo sacé toda esa ropa de las puntas para que sea mucho más fácil. Déjenme comentarles que la página que estuve pidiendo en esta ocasión se llama Dress Lily. Les voy a dejar el link de la página y el link de cada pieza que compré para que ustedes también puedan, si estén interesaditos. Los precios oscilaban entre 10 a 12, 15 dólares. Los precios están bien. Y vamos a ver qué tal nos llegó la calidad, ¿verdad? Empezamos por acá con esta blusilla. O sea, de verdad, me super sorprendió. Yo tengo un poquito de miedo de pedir cosas blancas, pero en esta ocasión la tela llegó de muy buena calidad. Mírenla ahí. Y viene con este lazo maravilloso que ustedes pueden hacer esa amajación en la parte frontal. Y queda muy bonita. La tela está de muy buena calidad. O sea, creo que la voy a poder usar muchísimo. Me encantó el modelaje. Quedó perfecta en el cuerpo. Y estos elásticos que están acá, pues te puede dejar tipo agua lluvia o si no quieres agua lluvia, lo puedes subir también. Pero me encantó. Lo que me llamó más la atención de esta blusa fue el lazo. Así que la tela aprobada. Muy, muy buena. La verdad, me super encantó. Segunda cosilla. Vamos por este shortcito por acá. Ah, déjenme comentarles. Yo normalmente pido medium en blusa porque yo tengo la espalda un poco ancha y no me gustan que las blusas me queden muy ajustadas. O sea, que todas las blusas la pedí medium. El pantalón también lo pedí medium. Siempre trato de pedir una talla más porque yo prefiero que me quede un poquito grande a que no me sirva. Y más cuando uno pide por internet. Miren este pantaloncito por acá. Se está usando mucho, mucho, mucho este tipo de corte que viene así como con un sobretela en la parte de arriba. Y hoy me gustó. Me gustan las rayas que también están súper de moda. Viene con ese lacito acá. Creo que está súper perfecta para usarla, para salir un domingo y eso. Otra vez no tanto para salir, pero sí para salir en la casa y cositas así. ¡Ay, vamos con la blusa que yo más amé! Esta blusa queda preciosa. Él es un crop top, pero los crop top de manga larga. Yo estoy súper, súper enamorada de estos tipos de crop top. Y yo quedé encantada con este estampado. Ustedes como que se fijaron que yo no como por las... Yo cuando pido por internet así, yo pido mi mismo estampado en todo o pido la misma paleta de colores en todo. Pero bueno, me encanta también porque viene con los lazos y tú puedes hacer así un juego de lazos en la parte frontal. Me encantó. Puedes dejar un hombro afuera, puedes subir los dos hombros. Pero de verdad que esta blusa y la calidad está súper, súper buena. Me encantó cómo quedó puesta este top. ¡Ah, aquí tenemos! ¡Ay, este sí que pensé que la tela iba a salir diferente! Este es un jumpercito. Está chulo el jumpercito. El estilo está muy ápero, pero la tela yo pensé que iba a salir un poquito más diferente, como un poquito más de vestir o un chifón o algo así, como para salir. Pero no está mal, yo lo puedo llevar para la playa y ponérmelo, miren qué lindo. Tiene así como un tirito a casa, más en la cintura. Está muy chulito. Yo lo usaría más para estar en mi día a día, no así tanto para salir. Pero y para llevarlo a la playa creo que está excelente. La tela está fresca, lo que pasa es que pensé que era una tela más de vestir. ¿Ve? ¡Está llegando bien la cosa! ¡Está llegando bien! ¡Ay, yo! Yo me arriesgué a esta vuelta a pedir cartera, pero miren esta cosa. ¡Oh! ¡Qué linda! Pensé a poner una carterita negra y dije, vamos a pedir a ver qué tal. Y llegó de muy buena calidad, ¿eh? Miren, un buen tamaño. Tú lo puedes usar tanto así o con el cordoncito. Está muy chulito. Voy a ir dejando ver los precios porque la verdad ya ni me acuerdo. Me llegó un poquito tarde, pero fue culpa de mi cobrir. Que no lo pasé a buscar realmente. Y tenemos... ¡Ay, esto sí! Yo lo amé. Que lo puedes usar con una salida de baño y de playa. Y tú puedes usarlo, pero tú lo puedes usar con una salida de playa y también así con un churcito o un topcito blanco. Y usarlo en la casa. ¡Ay, pero está bello esos colores! Y este mix de estampas que tiene de... ¡Ay, me, me! Yo lo amé y los colores están súper bellos porque lo puedo usar con diferentes colores del caje de baño listo. ¡Ay, yo lo amé! ¡Ay! La verdad, de verdad, mis hermosas, me salió súper bien la compra. O sea que valió bastante la pena. Los precios están súper asequibles. Y las mercancías llegaron súper bien. O sea, la tela llegó de muy buena calidad. Tiene un muy buen modelaje. O sea que... ¡Aprobado, mija! Así que les voy a dejar el link aquí abajo para que a ustedes, las que están interesadas, lo que les gustó de estos modelitos que pedí, pues también puedan pasar por la página de DressLity. Les voy a dejar por acá linkeado. No olviden comentarme, déjenme aquí en los comentarios cuál de esas piezas a ustedes les gustó. Dejame a Jessica, me encantó. ¿Cómo te quedó? Ese sí me gusta. Bueno, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. No olviden suscribirse aquí en el canal, activar las notificaciones. Y a... ¡Un mega big beso! Queden con Dios. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!